La opinión de la alcaldesa es mucho más respetable, la conozco por supuesto, le mando saludos a la alcaldesa. Yo mi recomendación es que cada quien hagamos lo que nos toca hacer en nuestros campus, en nuestros propios municipios. Sabemos de la problemática nacional, estatal y en cada uno de los municipios no es nueva. Y creo que a ella, a una servidora y a los alcaldes que estamos en funciones, nos ha tocado un momento sumamente complicado. Y es nuestra responsabilidad de manera muy particular de cada municipio hacer lo que la ley nos establece. Gracias.